¿Quieres entender realmente qué es el Bitcoin? Pon tu cerebro en modo receptivo y muy crítico. ¡Vamos a hacerlo! En este video voy a intentar darte las bases de lo que es un Bitcoin y de lo que representa para la humanidad. Es posible que tope temas un poco sensibles y voy a tratar de ser lo más objetivo posible. También voy a tratar de explicarte de una manera muy, muy básica el concepto de Bitcoin y para qué es lo que fue creado y contra quién está luchando. Así es que si te interesa este tema, quédate hasta el final del video. Este gráfico nos da a entender el sistema en el cual nos desenvolvemos todos los días. Te ves trabajando, buscando dinero el día a día. A fin de mes lo consigues, pero tienes que cancelar deudas, por lo cual te quedas sin dinero y obviamente tienes que volver a trabajar. En este círculo es en el que nos movemos prácticamente todo el mundo. Este círculo nos da una especie de prisión de la cual nosotros no podemos escapar al no tener tiempo ni siquiera de hacernos preguntas acerca de cómo estamos viviendo, cómo queremos vivir y si realmente estamos felices con lo que estamos haciendo todos los días. ¿Te identificas con esto? No es menos cierto que hay un grupo privilegiado de personas, los cuales poseen más del 80% de la riqueza del mundo. Y como podemos ver en este gráfico, nosotros estamos en el 99.9% de la población, de la cual o a la cual le corresponde el 19% de la riqueza del mundo. Nosotros nos peleamos por un pedacito del pastel, mientras que más del 80% les pertenece a unos pocos. Sin lugar a dudas, esto se debe a que el sistema tradicional de educación no nos ha permitido ver más allá. Por ejemplo, ¿te has preguntado de dónde salen los dólares que actualmente usamos o por los que trabajas todos los días? ¿Por qué la educación tradicional, hablo de escuelas, colegios y universidades, no hablan de esto? ¿Trabajas todos los días pensando siempre en conseguir dólares para vivir mejor? Y la pregunta del millón, ¿crees que este sistema es casual o planificado? Existe la minoría, la que vimos en la diapositiva anterior, que está en la punta de esta pirámide. Son los dueños de todo, son quienes dictan leyes, son quienes nos tienen sometidos al último escalón o al último nivel de esta pirámide. Esta pirámide de control social no es de hoy, es de hace muchísimos años, por la cual incluso a la fuerza, los ejércitos, nos quieren imponer sus leyes, ya que no hay poder dentro de esta tierra que pueda rebelarse ante ellos. Ellos son dueños de, inclusive manipulan los gobiernos, son dueños de las grandes empresas, y por supuesto de los grandes bancos a nivel mundial, los cuales nos empobrecen cada vez y cuando. Sin tratar de ser o topar un tema conspiranoico, te voy a dejar acá una tarjetita como un video donde tú puedes apreciar de mejor manera la pirámide del control social que se ha ejercido durante milenios en el planeta Tierra, y vas a ver si estás de acuerdo o no. Entonces, ¿crees que el sistema es casual o planificado? Yo, personalmente, pienso que esto está muy bien orquestado por las élites que están en la cúspide de la pirámide. ¿Qué significa esto? Que esto es un sistema piramidal, o también llamado un sistema centralizado, y somos gobernados por una minoría a la cual le pertenece la mayor parte de la riqueza del mundo. Ellos crean todas las leyes a su favor. Siempre el que paga la deuda es el pueblo, la humanidad. Tienen el poder de crear dinero y dárnoslo como una deuda. Intrínsecamente, dos premios nobles, uno obviamente defendiendo al gobierno y al sistema actual, y otro no. Hablamos de Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía en el 2001, cuando él defendía que la verdadera razón para la cual la gente quiere una moneda alternativa es para participar en actividades viles, lavado de dinero y evasión fiscal. Cosa que se hace hoy en día tranquilamente con los dólares. Y más que todo, el dinero falso que ellos imprimen, que ellos nos prestan, es más corrupto y más danilo y más malicioso que cualquier otro tipo de dinero, como ya lo vamos a ver. En cambio, el premio Nobel de Economía en 1974, Friedrich Hayek, predijo el Bitcoin, imagínense en este tiempo, ya que habían tendencias como los cyberpunks y la tendencia que representaba este señor de la Escuela Austriaca de Economía, predijo Bitcoin, y lo dijo de la siguiente manera, no creo que volvamos a tener un buen dinero hasta que se lo quitemos al gobierno de las manos, es decir, no podemos quitárselo violentamente, todo lo que podemos hacer es introducirlo astutamente de tal forma que no lo puedan parar. Y aquí hay un meme muy clásico y muy popular que dice, hay que prohibir Bitcoin, porque evita el gobierno. Y este señor le dice, ese es el punto, evitar el gobierno de Brasil. Continuando, como les decía, el sistema financiero actual es una burbuja, y ya sabemos, cuando la burbuja se revienta, las consecuencias nefastas para el pueblo, únicamente para el pueblo. Y voy a hacerles un ejemplo muy práctico y muy sencillo, del por qué es una burbuja. Si ellos tienen la impresora de dólares, y estamos a tiempo cero, donde no existiría ningún dólar, si un país necesita un millón de dólares, simplemente lo imprimen, ¿verdad? Imprimen un millón de dólares, pero lo prestan al 10%. Entonces, este señor queda endeudado, este país queda endeudado con un millón, y tiene que pagar 100 mil dólares más, los cuales no existen. Porque, ¿de dónde salen de otra manera los otros 100 mil? Simplemente la fórmula es que tienen que imprimirlos otra vez, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, se va prestando, se va imprimiendo, se va endeudando a la gente, y la burbuja cada vez se hace más grande, hasta que la gente común y corriente como tú y yo, no podemos pagar las deudas, los bancos quiebran, y la economía colapsa. Eso es lo que pasó varias veces en la economía. Según los entendidos, estos ciclos se repiten cada 10 a 12 años. El último fue en el 2008, con la burbuja de las hipotecas Supreme en España. Bueno, ante esto podemos ver también que las tecnologías van apareciendo, van emergiendo a tecnologías nuevas, en este caso aplicaciones nuevas, digamos que tratan de alguna manera de descentralizar las cosas. En este caso tengo unos ejemplos, pero no son descentralización en sí, pero por ejemplo una cooperativa de taxis, que antes te cobraba X dólares por un puesto, y tenían sus leyes propias, etc., para regir el transporte en los taxis. Ahora existe una aplicación como Uber, que si bien no es, no, como les decía, no es descentralizada, porque tienen un dueño, pero no es menos cierto que la comunidad es la que le da valor a estas plataformas. Igual con empresas de publicidad, como YouTube, Google, Facebook, Instagram, al no ser descentralizadas, pero la tendencia a que las personas tengan el poder o que las personas tengan mucho que ver en las plataformas es muy buena. Por ejemplo, como las cadenas de hoteles, ahora podemos citar a la aplicación Airbnb, donde cada usuario es su propia agencia de viajes, puede hacer sus reservas directamente de persona a persona. Ese es el punto, evitarse el control del gobierno, el control centralizado de alguna entidad. Y el caso más clásico que les voy a nombrar es el dinero. El dinero ahora, como veíamos en las diapositivas anteriores, el dinero está creado e impreso por este grupo minoritario que es la Reserva Federal. Ellos nos prestan la plata y estamos cada vez más hundidos y no hay salida. En cambio, con Bitcoin, ha venido a descentralizarse el dinero. Y con este sí tenemos una verdadera descentralización porque no tiene dueño y pertenece la red a todos los usuarios alrededor del mundo. Entonces, la clave para entender cómo nace Bitcoin es la descentralización, es quitarle el poder al gobierno de imprimir el dinero. Exactamente esto. Persona a persona, red descentralizada. Aquí está la red de Bitcoin descentralizada. Estos son los mineros que están alrededor del mundo. Dice, ¿y por qué debería confiar en Bitcoin? Sencillamente porque acabamos de ver el sistema piramidal. ¿Quiénes son los dueños de los dólares? ¿Quiénes imprimen? ¿Y por qué tienen ellos ese poder? ¿Quién se los dio? ¿Y por qué nadie puede quitarles? En Bitcoin no existe una persona entidad, empresa encargada o dueña de Bitcoin en quien confiar, sino que existe una red poderosa de computadores que se encuentran distribuidas por todo el mundo, que son los mineros, también los nodos. Es diferente al sistema tradicional donde se tiene una red centralizada y dependemos del banco para que me autoricen las transacciones o que imprima el dinero. Aparte, Bitcoin es pseudo anónimo. Tú en Bitcoin no eres tu nombre y apellido, en Bitcoin tú eres una dirección de una billetera digital. Por muchas razones más, yo pienso que Bitcoin vino a salvar la raza humana porque es un dinero creado tecnológicamente para que tú y yo disfrutemos de hacer transacciones sin el control de terceros. Aquí no hay bancos, aquí no hay gobierno, aquí eres tú el dueño de tu dinero, aquí eres tú el que tiene la libertad de hacer con él lo que quieras. Actualmente se le considera un activo de valor, también se lo llama oro digital u oro 2.0. Pero, ¿de dónde salió? ¿Y quién lo crea? El Bitcoin, el paper técnico, fue publicado en un foro de criptografía en el 2018 por Satoshi Nakamoto, donde se indica paso a paso cómo crear el dinero electrónico para transacciones entre personas peer-to-peer. Posteriormente, se proporciona el software para comenzar a minar o crear los Bitcoins. Pero, ¿qué más? ¿Qué es la minería de Bitcoins? Tal como cuando extraemos oro, debemos invertir en maquinaria y equipos y herramientas para poder extraer el oro de la tierra. De la misma manera, haciendo una similitud, se debe minar Bitcoins, pero acá se invierte en tecnología, se invierte en hardware, en computadores y más lo que se llama es el high rate. Por ejemplo, hay computadores que en un inicio tenían un high rate muy bajo, luego se empezó a minar con tarjetas gráficas en los computadores para hacerlos más rápidos. Hoy en día, existen equipos especializados en minería de Bitcoin con un high rate muy alto, especializados para minería de Bitcoin. También se debe invertir en electricidad para el funcionamiento de estas computadoras. Se necesita poder computacional para adivinar un número. Un número que viene dado en un algoritmo matemático que se lo tiene que adivinar para concatenar los bloques y las transacciones a la cadena de bloques. Entonces, el minero que acierta ese acertijo es premiado con nuevos Bitcoins que se incorporan al mercado. Cada 10 minutos se crean actualmente 12.5 Bitcoins y aquí es lo que viene también el concepto del halving de Bitcoins porque cada 4 años más o menos se van creando más Bitcoins y se reduce la recompensa a la mitad. Es decir, nos toca ahora en mayo del 2020 nos toca reducir la emisión de Bitcoins a 6.25 cosa que es estratégicamente pensado el algoritmo de Bitcoin para que la oferta vaya disminuyéndose a medida que el tiempo avanza. Se supone que van a existir 21 millones de Bitcoins y no más. Es decir, con este algoritmo que se va reduciendo la emisión cada 4 años vamos a tener hasta el año 2140 aproximadamente la existencia de los 21 millones de Bitcoins. Este es un ejemplo de una granja de minería de Bitcoins como les comento ya existe o sea, no, esto no es ninguna falacia o algo que me estoy inventando o es algo hipotético que algún día pasará. No. Estas son minerías físicas que ya existen que están computadores conectados entre sí. Se debe invertir como decía en electricidad para el funcionamiento de estas granjas y obviamente al ser un negocio se supone que los Bitcoins que van obteniendo estos mineros y el precio al cual está en el mercado pues ellos tienen una rentabilidad por sacar eso y también los mineros cobran una tasa por la validación de las transacciones de la red. Bueno, todo está en el pío ¿cuánto vale un Bitcoin? Primeramente yo te podría indicar tú deberías saber la diferencia entre el valor de Bitcoin y el precio. El valor de Bitcoin te acabo de dar una pequeña introducción de lo que significa Bitcoin para la humanidad el quitarles el monopolio del dinero a los gobiernos a los políticos que a este grupo de personas es muy muy valuable el precio el precio es a la cantidad de dólares o de euros que tú puedes cambiarlos y va fluctuando en el tiempo realmente yo pienso que el valor de Bitcoin es muy enorme para el precio que tiene o para el precio que ha venido evolucionando y aquí tenemos un cuadrito comparativo de la variación del precio de Bitcoin la primera transacción que se hizo en el 2009 costó centavos de dólar y ahora actualmente está por los 7400 dólares y aquí tenemos en unas fechas en abril del 2011 valía 2 dólares un Bitcoin en junio de ese mismo año 36 en octubre 3 lo que creció realmente esto en 1700% y cayó el 92% o sea fue una curva de sube y baja igual en todos los años aquí tenemos por ejemplo en enero del 2013 valía 15 dólares aquí tenemos en agosto del 2015 230 dólares y el precio máximo que alcanzó en diciembre y enero del 2000 diciembre de 2017 y enero del 2018 alrededor de 20 mil dólares actualmente como les decía está en 7400 de todo lo que te he contado yo le veo muchas ventajas al Bitcoin vamos a compararle con algunos tipos de divisas por ejemplo tenemos vamos a compararle con el oro con el dinero impreso o dinero fiduciario y el Bitcoin en cuanto a escasez el oro puede ser escaso este dinero no es escaso porque acabamos de ver como se imprime el dinero para endeudarnos entonces depende de la voluntad de los políticos si imprimen más o menos Bitcoin más o menos dólares en cambio con Bitcoin ya sabemos cuantos van a existir y por qué no pueden existir ni uno solo más porque es tecnológicamente creado no se puede intervenir en Bitcoin para imprimir más Bitcoins o para minar más Bitcoins no se puede durabilidad el oro es muy durable los billetes no son durables y Bitcoin es muy durable en uso y adopción el oro se ha quedado muy retrasado porque no se puede usar la adopción digamos que es mediana también en el oro porque ahí la gente que sabe los inversores que saben invierten en oro pero realmente adopción como que a las masas de las personas normales como tú y yo no es el caso este dinero fiat que se usa y obviamente se ha adoptado por toda la humanidad usar este dinero y el Bitcoin todavía está empezando en su uso y adopción portabilidad el oro es muy difícil de transportar tú no puedes ir al aeropuerto con una barra de oro porque te decomisan es más si llevas gran valor en oro es muy pesado ni siquiera tal vez tienes mucho mucho dinero no podrás transportarlo en ningún vehículo porque está muy muy pesado este dinero es más o menos portable pero también corre el riesgo de dañarse y no te permiten llevar mucha cantidad del avalado de un país a un país no puede estar nada mucha cantidad de dinero con Bitcoin simplemente en una en una tresor en una ledger nano que es un tipo pendrive tú te llevas tus bitcoins y lo cambias en cualquier parte del mundo lo usas en cualquier parte del mundo divisibilidad el oro prácticamente es divisible pero no sé con con instrumentos o aparatos no sé muy complicado este es divisible sí sí es divisible hay monedas hay infracciones de dólares Bitcoin es divisible por ocho centavos tiene ocho centavos un bitcoin ocho decimales más bien almacenamiento el oro muy difícil de almacenar este dinero más o menos se puede almacenar no sé en un banco o en el colchón pero también te lo puede robar Bitcoin está criptográficamente almacenado y es muy seguro de almacenar en cuanto a falsificación el oro ya ha habido muchas veces que han intentado falsificar el oro si es falsificable no se digan los dólares no es falsificable y el bitcoin con su ventaja principal diría yo que no se puede replicar ni falsificar entonces estas son las conclusiones a las que voy llegando Bitcoin debe ser necesariamente adoptado por la gente Bitcoin es una forma de dinero duro que tiene todas las características para que llegue a ser el dinero de la humanidad es muy difícil que de pronto se desaparezca este dinero de la banca es complicado tal vez en algún momento sí pero lo que se podría inferir es que va a coexistir Bitcoin y fiat y oro va a coexistir sin embargo las nuevas generaciones son las que más apuestan por tecnología y son las que van a dar el despunte a la adopción y uso de Bitcoin nada más queridos suscriptores del canal ha sido un gusto compartir esta charla con ustedes y te quedaron muchas dudas que yo sé que sí se quedaron muchas dudas porque como les comenté en un inicio voy a hacer un video muy muy por encima muy muy a la ligera de qué es el Bitcoin hay muchas cosas muchos conceptos que se quedarán en el aire espero que me preguntes espero por tus comentarios cualquier cosa estoy a tus órdenes yo he estado investigando un poquito estas tecnologías estas nuevas criptomonedas y realmente estoy muy convencido de que este es el futuro el futuro tal como lo hizo internet y revolucionó la humanidad con la información es la misma manera que va a ser el Bitcoin con el valor con el dinero así es que muchas gracias por tu atención suscríbete si no estás suscrito déjame tu comentario regálame un like comparte esta información si es que crees que a alguien le pueda interesar y nos vemos en el siguiente video muchas gracias chao